¡Suscríbete! Y bueno, la primera pregunta es de Batman Lozano que nos dice, saludos Pokedra, mi pregunta es, ¿Qué hubiera hecho Garou contra otros monstruos poderosos ya que venció a varios, pero qué haría contra Marugori, el emperador sin hogar, Robert, Saiko Soroshi o incluso contra Evil Ocean? Los hubiera derrotado también, saludos. Y bueno, eso es uno de los problemas que he mencionado acerca de Garou en este momento, y es que no estoy completamente seguro si Garou es más poderoso que todos los monstruos que hemos visto en este punto. En primera instancia, de las opciones que mencionas, a mi parecer, los más problemáticos para Garou serían Saiko Soroshi y también Evil Ocean. En primera instancia, a mi parecer, el poder destructivo que mostró Saiko Soroshi fue tremendo, es decir, rebanó una muy buena parte de la tierra, por lo que su nivel de poder sin problema es continental. Por otro lado, la más grande representación de poder bruto que nos mostró Garou fue partir al cienpie sabio que también tenía un tamaño resaltante, aunque en ese aspecto podría ser un ataque de nivel país aproximadamente. Así que por esa misma razón, a mi parecer, Saiko Soroshi en este punto ha demostrado mayor poder en bruto que Garou. Obviamente tomando en cuenta las habilidades de combate de Garou, este podría alcanzar a nivelar la pelea, pero aún así en este momento sigo viendo a Saiko Soroshi más poderoso que Garou. Y espero realmente que este llegue a volverse más fuerte. Por otro lado, Evil Ocean no tuvimos la oportunidad de verlo tanto en acción debido a que Saitama lo acabó muy rápidamente, pero a mi parecer Garou habría tenido muchísimos problemas para acabar con él. Ya que incluso aunque lo atacara con su puño más poderoso, creo que Evil Ocean Water podría haberlo resistido. Ya que tiene una capacidad regenerativa impresionante, la cual únicamente a mi parecer podría haber sido detenida por el puñetazo de Saitama. Así que probablemente Garou podría resistir los ataques de Evil Ocean, pero no podría exterminarlo, por lo que básicamente esa sería una batalla bastante pareja y tal vez de desgaste. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios qué opinión tienen al respecto. Y ahora pasamos con la pregunta número 2 que es de Venom Masters y nos dice Pokedrack, ¿Crees que alguno de los ejecutivos de la asociación de héroes tenga algún conocimiento sobre la existencia de aquellos extraños personajes que aparecieron junto a Blast en el más reciente capítulo del manga de One Punch Man? Y bueno, respecto a esta pregunta, como sabemos Saitama es el que parece saber más acerca de Blast, aunque realmente no estoy seguro que sepa acerca de todos los asuntos que se está llevando a cabo. Ya que probablemente está trabajando en asuntos universales o multiversales y sería muy complicado que los humanos se enteraran de esto. Aunque también no sabemos cuál es la relación de Saitama y Blast, ya que si en dado caso son mejores amigos o algo por el estilo, probablemente Saitama esté consciente de lo que Blast está atravesando en este punto y esa sea una de las razones por las que lo sigue respaldando ante la asociación de héroes, incluso a pesar de que prácticamente no participa en ningún momento. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 3 que es de Fénix, el guerrero inmortal y nos dice Pokedra, ¿Te gustaría que entre los muchos cambios que hay en la respectiva historia del webcomic y el manga de One Punch Man, estuviera el hecho de que luego de que termine este arco de la asociación de monstruos, Saitama sea promovido no a clase A como se ve en el webcomic, sino que sea ya directamente a un héroe de rango S, tomando en cuenta que serán muchos más los héroes que atestiguarán las hazañas de nuestro calvo con Kappa, resaltando obviamente el haber vencido a Garou con suma facilidad, saludos. Y bueno, respecto a esto, honestamente no hay testigos actualmente en la batalla de Saitama contra Garou más que Tareo, de hecho aparecieron los otros héroes pero rápidamente se retiraron así que no están seguros de lo que ocurrió con Saitama y probablemente esta será una de las razones por las cuales no será promovido directamente a clase S. Como sabemos en el webcomic si hay algunos personajes que alcanzan a ver la hazaña de Saitama, pero realmente el más importante es Sweet Mask, por lo que a mi parecer eso es lo que va a ocurrir en el manga. Además una de las principales razones por las que no se le otorga a Saitama el puesto de clase S, es porque a final de cuentas no acaba con Garou, es decir lo deja vivo, lo cual lo deja en un muy mal puesto. De esta forma a mi parecer esta misma será la razón por la cual directamente no se le dé la victoria a Saitama ya que dirán que tuvo la oportunidad de derrotar a Garou cuando los clase S lo habían debilitado, pero simplemente no lo hizo, dejándolo en el rango A. Yo creo que por esa razón el rango de Saitama no se va a mover, e incluso también esa va a ser una justificación más del hecho de no meter a los héroes clase S en esta batalla. Pero bueno, continuamos con la pregunta número 4 que es de Shinji Tejeda y nos dice Pokedra te gustaría ver los científicos Genos, Bofoi y Kuseno trabajando juntos en algún momento o que al menos compartan algún pasado juntos. Y bueno, la verdad es que sería espectacular ver a las tres mentes más grandes del universo One Punch Man trabajar en un proyecto que se vuelve extremadamente poderoso. Como sabemos, en este punto Kuseno ya no podría trabajar directamente con Bofoi y Genos debido a que Kuseno ha fallecido en el webcomic. Por lo que la única manera en la que estos tres podrían verse involucrados en un proyecto es que tanto Genos como Bofoi de alguna manera decidan mejorar el cuerpo de Genos. Ya que como sabemos, este podría ser directamente el proyecto final de Kuseno. Así que en honor a este mismo podría ser que Bofoi y Genos le ofrecieran a Genos trabajar en su cuerpo para mejorarlo a su máximo nivel. Eso podría ser un escenario espectacular. Y como dices, a la vez nos podrían dar algún flashback de que estos tres fueron compañeros en la escuela o algo por el estilo. Sería bastante interesante de ver. Ahora pasamos con la pregunta número 5 que es de Rodri Ishinose y nos dice, saludos Pokedra, mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que durante la pelea de Saitama y Garou, este último finalmente llegue a romper su limitador? Y bueno, esta pregunta es bastante interesante ya que justamente en la batalla de Garou contra Darkshine se nos había hecho referencia a que Garou estaba rompiendo su limitador. Por lo que podría llegar a verse que en esta batalla directa contra Saitama, Garou finalmente lo logra. Algo que está claro y que ya hemos mencionado anteriormente es que Garou necesita un poder mucho más brutal y aterrador para llegar a hacerle frente a Saitama ya que hasta el momento se está viendo sobrepasado de una manera sorprendente por el calvo con Kappa. Y en el webcomic, a pesar de que es bastante parecido, llega un momento en el que Garou siente que está tomando la ventaja sobre el calvo con Kappa al grado que Saitama dice que ahora sí se va a poner serio. Es por esa razón que por lo que estamos viendo actualmente con Garou va a sufrir un aumento de poder brutal y creo que romper su limitador sería una excelente opción. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta número 6 que es de Sebastián Monzoni nos dice, ¿Por qué crees que en un futuro o antes de la última saga sea dedicada completamente a Blast y su equipo? Tipo una saga antes de la venida de Dios. Y bueno, esto es muy interesante. Yo creo que toda esta última parte de Blast y Dios va a ser abarcada en un solo arco. Ya que a mi parecer uno de los enemigos principales de Blast y su equipo es Dios. Por lo que creo que esto va a estar totalmente relacionado. Si es posible que antes de enfrentar a Dios directamente se nos muestre al equipo de Blast en acción con algún otro enemigo random pero que imponga y demuestre ser extremadamente poderoso. Para que tengamos la oportunidad de ver a este equipo trabajar y que finalmente sepamos si realmente son tan poderosos como podemos teorizar. Para que después de esto ahora sí venga el enfrentamiento final contra Dios. Creo que más o menos así podría ir la historia. Y ahora pasamos con la pregunta 7 que es de Pablo Fernando Taracena Contreras que nos dice Pokedras, saludos, espero que estés bien. Claro que sí, yo también espero que estés bien. Y nos dice Dado las modificaciones que Wan ha hecho en el manga por ejemplo el que Garou se convierta en una versión más musculosa y monstruosa ¿Crees que vayamos a tener muchas más transformaciones del cazador de las que tuvimos en el webcomic? Y bueno, yo creo que por lo menos falta una forma definitiva de Garou. Ya que sí, como dije, hasta el momento Garou no está demostrando lo que vimos en el webcomic y esto es que represente una amenaza suficientemente grande como para que Saitama decida ponerse serio. Así que yo creo que al igual que ocurrió con Golden Sperm para transformarse en Platinum Sperm una transformación única y original del manga pienso que con Garou va a ocurrir lo mismo. Es decir, que vamos a ver una transformación única para Garou. Esto obviamente demostrándonos un control absoluto de Garou sobre su cuerpo y el dominio perfecto sobre las artes marciales para que así pueda darle una batalla medianamente interesante a Saitama que ya sabemos que va a ganar en cualquier situación pero sí queremos que por lo menos la batalla se haga más intensa. Y creo que sí debido a las modificaciones por lo menos una forma definitiva de Garou vamos a ver. Obviamente después podríamos seguir a las otras formas del webcomic como son la más monstruosa en la que aumenta su tamaño y le salen alas. Pero creo que una forma adicional sí que vamos a ver. Y ahora pasamos con la pregunta 8 y final de Riksan que nos dice Saludos, si Wan dejó varado el webcomic Murata continuará el manga o lo dejará hasta donde Wan lo dejó o le sigue hasta que le dé un final que será completamente canon o no sería canon por lo que tengo entendido Wan es el creador original. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Y bueno, algo que hay que aclarar respecto a esto es que Wan está involucrado tanto en el webcomic como en el manga. Así que podríamos decir que ambas historias son canon aunque en diferentes universos. Ahora hablando de cuál es la historia que va a terminar antes o algo por el estilo sabemos que el manga todavía está muy atrás del webcomic. Básicamente el webcomic todavía tiene por delante dos arcos cortos y un arco importante que es el en el que estamos actualmente así que el manga todavía le quedan varios años para alcanzarlo por lo que Wan puede tomarse su tiempo. Honestamente lo que yo preferiría es que Wan termine el webcomic y después ya solo se dedique a trabajar en la historia del manga. Pero creo que también puede ser una opción que en determinado momento Wan decida dejar el webcomic para solo enfocarse en el manga y eso no me gustaría tanto pero creo que podría ser una posibilidad si es que Wan a final de cuentas ya no quiere terminarlo. Espero que sí lo haga pero bueno esas son las posibilidades. Y bueno de esta manera terminamos el video me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Y ahora sí sin nada más por añadir adiós.